Calamargo que salía por todo el exterior junto con Cuentista, el favorito, no ha tenido un buen cajón de salida. Zirdan que vemos que ha partido con algo de retraso, marcha último muy abierto. Y vemos que el Epic por dentro, vemos a Olza y vemos a Calamargo junto con Ordi. Y es Olza finalmente, es habitual que está llego a todo el mando del grupo. Y Olza toma la primera posición, primer puesto para ella, segundo Calamargo, tercero el Epic. La cuarta posición para Ordi, a continuación Saro, Secret Spot. A continuación vemos a Cuentista que se ha colocado bien junto con Palabindu, Notario, Ekojar, Geral, Fischer, Catatumbo, Ramala, Bonferri, Zirdan y cierra el grupo Pia, Meidan. Estos son los 17 participantes, ese es su orden al primer paso por meta con Olza en la primera posición, segundo es Calamargo, tercero el Epic. Muy cerquita se sitúa Saro, también Ordi, a continuación Secret Spot, Palabindu también Cuentista, Notario. Vemos a Ekojar por el interior de la pista, Fischer por el exterior, Ramala con la manda roja de los colores de la Cuadra Odisea. Muy abierto todo el recorrido, vemos a Zirdan, estamos en la recta de enfrente. La primera posición invariablemente para Olza, Calamargo que se va por Olza, también Saro se sitúa muy cerquita a la expectativa, el Epic y Ordi. Estos cinco caballos toman una ligera ventaja sobre el resto, Calamargo que estira el ritmo, estira el paquete, pasa al primer puesto. Primer puesto para Calamargo, segundo Olza, avanzando también Saro, cerquita a Ordi, cerquita al Epic. A continuación vemos que intenta venir ahora Cuentista en uno de los favoritos, estamos ya en la curva. Calamargo que ha tomado el primer puesto del grupo, el caballo que en su día corrieron un gran premio de Madrid, en sus últimas carreras no ha corrido bien, pero de momento hoy marcha con buen aire en la primera posición por delante de Saro, que es segundo, la tercera posición es para Ordi. Estamos en la entrada de la recta definitiva, primer puesto para Calamargo, segunda posición para Ordi, intenta venir el Epic, Saro por el centro, desde atrás intenta venir ahora el favorito Cuentista, Calamargo parece ceder, pasa el Epic, atención al Epic, viene Cuentista, viene Fischer, intenta venir también Notario, también Catatumbo, atención que viene luchando por el interior de la pista, el Epic por el centro de la pista, el ataque en tromba ahora mismo de ese caballo Catatumbo que puede dar la gran sorpresa de la carrera. Primer puesto para Catatumbo por el exterior, es segundo overall, tercer puesto para Fischer y la cuarta posición para el Epic. Sorpresón a cargo de Catatumbo, el número 11 con la monta de Marino Gómez, segunda victoria de la jornada. Como preparador para el Duque de Alburquerque, Catatumbo es el ganador de la carrera, un caballo que hasta ahora había corrido solo en seis ocasiones, su mejor resultado era un cuarto puesto, era un caballo del que se hablaba bien al principio, pero la verdad es que en la pista hasta ahora no había confirmado esas expectativas y esas esperanzas que había puestas en él y hoy en este hándicap Catatumbo ha dado la gran sorpresa viniendo de finales con la monta de Marino Gómez y además ganando de forma clara, de forma contundente, sin ninguna apretura, sin ninguna complicación, superando sin dificultad al lote. Primer puesto para el 11 Catatumbo, segundo viniendo de atrás el número 5 Geral, la tercera posición para el número 7 Fischer y la cuarta para el número 14 Lepic. Ahí vemos a Catatumbo, el ganador, aguantaba Lepic por dentro, Fischer por el centro y ese es el instante que Catatumbo por todo el exterior cambiaba de ritmo y se iba a ganar sin apreturas, sin dificultades, aunque metiéndose un poquito hacia adentro, pero sin molestar absolutamente a nadie, la victoria es realmente fácil, la del pupilo del duque de Alburquerque con un Marino Gómez que se anota la victoria en este premio cadena ser la novia, mientras que Geral, viniendo desde atrás y por todo el exterior de la pista, ha terminado segundo tras haber ganado en sus dos últimas salidas a pista. Un Geral que sigue en alza de valor y un Catatumbo que hoy por fin sí ha confirmado esas esperanzas que se habían puesto en él hasta ahora y que desde luego no había cumplido ni había confirmado en sus anteriores actuaciones. En la recta final se mantenía adelante Calamargo, ahí pasaba Lepic, que por un instante ha dado sensación de poder ganar, Lepic se pone delante, vemos el ataque de Fischer con Jorge Orcajada, también de cuentista, y por fuera vemos como Catatumbo cambia de ritmo, pasa sin mayores complicaciones y se va a ganar con enorme facilidad tratándose de un handicap, un handicap aparentemente muy igualado, mientras que por todo el exterior y de finales un Geral, que al que no se ha visto durante el recorrido, aceleraba para terminar segundo, viniendo desde muy atrás, desde los últimos puestos en este premio cadena ser la novia, y se ha ganado contra todo pronóstico por este número 11 Catatumbo, que ha dado una buena sorpresa desde luego en el día de hoy. Volviendo a balanzas, el ganador, los dos primeros clasificados, vemos a Geral en número 5 con Jeremy Croqueville, y vemos a Catatumbo con la monta de Marino Gómez, que es el ganador de esta carrera. Una victoria sorprendente de un Catatumbo al que habrá que ver en próximas actuaciones si confirma la subida de valor que nos ha mostrado hoy, y si es un caballo que tiene todavía recorrido, un caballo que puede ser tardío, y que al final de los tres años ha empezado realmente a mostrar lo que muchos esperaban de él, pero que de momento desde luego no había mostrado en la pista. Esa es la foto finish, la victoria fácil, clara del número 11 Catatumbo con la monta de Marino Gómez, el número 11, segundo, viniendo de finales, el número 5 Geral con Jeremy Croqueville, tercer puesto para Fischer, número 7 con Jorge Orcajada, cuarto el número 14 Lepi con Marco Sechi por delante de Cojar, quinto clasificado con José Luis Martínez. Estamos ya en el recinto donde vuelven los ganadores, donde ha regresado este Catatumbo.